¿Me puede enseñar? Sí, 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 escuchen. Para que todos sepan, os han cuidado muy bien y hemos utilizado todos absolutamente todos como recursos para mantener la sana distancia. Mi nombre es Liliana Cabrera, soy Past President de MPI Capítulo México y además soy Meeting Planner, pertenezco al Corporativo 4F, así como también a Baradocaner Group. Hoy estoy en un gran, gran evento que se hace todos los años que se llama Amigos de Matos Planos. Estoy en un lugar maravilloso. Yo, lo que más disfruto, lo mismo que seguramente con los clientes, son los lugares con personalidad. Y Mazatlán es uno de los lugares que tiene una personalidad extraordinaria. Un lugar donde seguramente nos van a recibir con todo ese calor humano que nos gusta tanto a los mexicanos. Recibir así a nuestros clientes que sean nacionales o del extranjero. En un lugar que tiene todo para poder llevar a cabo eventos y pasar también unas extraordinarias vacaciones. Pues bueno, el lugar es Mazatlán. Con hoteles de primer nivel en el mundo, así como una infraestructura para poder recibir los DMCs. Con gente que no sabe tratar bien. Hoy estamos en un lugar que ustedes tienen que venir porque aquí se come. Estamos en un lugar muy feliz. Hay un restaurante. En el sur de los laureanos. Nos están contando que los servían, se juntaban en una gran mesa y los laureanos eran como el Robin Hood. Y entonces ellos llegaban y ayudaban a la cultura. Entonces, eso, justo. Hay parte de historia, hay parte de disfrutar cada cosa que ustedes ayudan aquí en el Estado. Yo los invito a venir. Los invito a que continuamos reuniéndonos, a que continuemos el trabajo que con tanta pasión nos gusta a todos nosotros. Hagámoslo con sana distancia. Aprendamos los nuevos protocolos. Y también no nos den miedo mientras nos protegemos nosotros, seamos responsables de nosotros. Estoy segura que vamos a reactivar a nuestra industria de reuniones, al turismo en general, porque lo que nos caracteriza y lo que nos hace ser humanos justamente es eso, ser sociables y estar juntos. Así es que aprendamos esta nueva forma de vivir porque creo que de alguna manera, pues, así es como se fue por ahora, aprender a estar juntos. Así es que vengan a Mazatlán porque Mazatlán es extraordinario. Ahora, déjame preguntarle como profesionista. Le agradecemos mucho los buenos comentarios de Mazatlán, de Felipe. ¿De qué depende que se reactive en los de congresos y convenciones? Pues, es la confianza de viajar. Hoy, lo que más nos ha involucrado o nos ha llamado de alguna manera la atención y nos ha cambiado la forma de vivir el mundo es de incertidumbre. Ante una enfermedad que no comprendemos ante una situación que para todos en el mundo, es la primera vez que en el mundo se genera este tipo de información tan rápida porque además hoy tenemos todos los medios que antes cuando hubo algún tipo de pandemia como la española, pues, la información no estaba tan precisa. Ahora tenemos 12 mundos. Entonces, nos toca vivir este nuevo mundo, esta globalización, entender cómo también comunicar la información. Tenemos que ser asertivos en lo que escuchamos, en lo que decimos y siempre hablar con la verdad. Dos, tratar de cuidarnos porque la reactivación de nuestro sector depende de cómo nos capacitemos para poder entender y así de esta manera permear a nuestros clientes que sientan esta confianza de poder viajar. Yo he estado estos meses viajando a diferentes eventos que organiza la Universidad de Ramón. Les han cuidado todos los protocolos. Los hoteles, en prácticamente todo el país están capaces de cuidarnos con los protocolos para poder hacer lo cual guarda esta seguridad de la que estamos hablando. ¿Cómo hacemos viajar? Poder viajar o poder hacer grupos, aprender a vivir con lo que tenemos, dejar de alarmarnos, aprender de qué se trata, cuidar los protocolos y además ser primero nosotros, los responsables de nosotros para volver a reunirnos porque no podemos estar en casa, porque no podemos recluirnos, porque la economía y nosotros mismos tenemos que movernos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aprendiendo de esto, como hemos aprendido de la historia. Así es que aprendamos a vivir con la pandemia, con esta enfermedad y aprendamos que reunirnos es parte también de lo que nosotros hagamos al interior como personas y la capacitación. Dejemos de vivir en una alarma y en una desinformación. Yo creo que es lo más importante, dejemos de desinformar y debemos de cuidarnos y ser responsables porque el COVID es para que no nos tenemos que ser responsables cuidar nuestra vida. Siempre nos provocan con las mascarillas al viajar y respetar finalmente lo que todos nosotros estamos haciendo para aprender a volver a reunirnos. Ahorita habló usted de muchas fortalezas de Mazatlán, pero si hubiéramos de ocuparnos de algunas cosas que nos faltan, ¿cuáles cree usted que deberían ser en el caso de los congresos, convenciones o de los militos? Yo creo que en todos los sentidos, tanto para Mazatlán, no hablo específicamente de Mazatlán porque además me parece que hay gente muy profesional en Mazatlán, que tiene toda la vida sabiendo de cómo se hacen los eventos, la información es poder y la educación lo es más. Entonces, mientras más nos capacitemos todo el tiempo a nuestro personal, a nosotros para poder hacer cosas diferentes, esa es la base de un país exitoso. la educación nos lleva al primer mundo, entonces educar a nuestro personal, educarnos como sector, educarnos finalmente como Estado, va a ser la diferencia en todos lados. México es de los países que es el número uno en servicio. Tenemos un servicio extraordinario, sabemos atendernos, somos excelentes anfitriones, hay que capacitarnos siempre, no solo frente al COVID, sino frente a todo lo que tenemos que hacer para evolucionar como un sector de la industria de reuniones para poder recibir los grupos. En Mazatlán, me parece que esa es una de las cosas que tenemos que hacer y Mazatlán, al igual que todos los Estados, siempre debe de preparar a su destino con capacitaciones para su personalidad. Se encuentra Mazatlán ahorita en el proceso de crear su propia oficina de ingresos y convenciones, la OCC, que le llaman aquí. Lo cual me hace muy feliz porque a Mazatlán le hacía falta alguien que como Estado se preocupara y se preocupara por el sector del turismo y el turismo de reuniones. El turismo de reuniones en el país arroja el 1.8 del PIB nacional. Así es que tenemos, insisto, que están informados y saber que no solamente tener una oficina que contribuya a ejercer la labor hacia el interior y sobre todo hacia el exterior para traer reuniones es muy, muy importante. Me parece que ha sido una decisión muy atribuñada que duró mucho tiempo en Mazatlán y en exigencia. Todavía no está, estamos en exigencia. Yo lo sé, los felicito por esto que está caminando y espero realmente felicitarlo en el día que se logre porque los que vivimos este sector y los que sabemos cómo está estamos seguros que ya el destino propio, los hoteleros, los DMC, que siempre han trabajado por el destino, lo hacen extraordinario, pero si tiene alguien que los fortalezca de seguro que van a ser imparados. ¿Y cómo ve el futuro de los congresos y comisiones en el corto plazo? Mira, tenemos una realidad lamentablemente que hoy tenemos que ser prudentes para dar cifra. Estamos esperando una vacuna. Hay noticias noviembre, diciembre, a partir de ahí tenemos grupos que se han reprogramado para el próximo año, 2021, es un año que vamos a sufrir, pero que estoy segura que vamos a repuntar, vamos a repuntar para el 22, y vamos a seguir en esta labor. Estamos aprendiendo nuevas cosas, estamos aprendiendo a hacer eventos híbridos, estamos aprendiendo un nuevo negocio que estoy segura que va a permanecer, pero insisto, tenemos que capacitarnos y vamos a ir a pasos un poquito lentos hasta que tengamos una vacuna y eso me queda muy claro. 2021 es un año que todavía tenemos que ocuparnos de nuestra labor, de nuestro trabajo para poder volver a incentivar que se hagan eventos y que nuestros clientes sepan que estamos preparándonos todos los días, estamos preparados. Algo que le hubiera gustado que le preguntaran y por las prisas que traemos no le pregunté. No, pues, quisiera yo a quienes ven esto, a todos los que nos siguen y nos siguen a ustedes, es que tenemos que ser hoy seres humanos mucho más tolerantes, seres humanos mucho más capacitados y abiertos a los que estamos viviendo y tratar de hacer las cosas por nosotros, por los que están a su alrededor, la familia, pero también por nuestros negocios. Este sector al que nos dediquemos, el turismo, hoy está muy afectado. Así es que me parece que el gobierno en general del mundo y el gobierno de México tiene que voltear a ver que este es un sector de los más importantes del país. Si el país decidiera en algún momento solo dedicarse al turismo, bueno, no saben todo lo que lograríamos. Así que tenemos que trabajar unidos, tenemos que trabajar sin colores, tenemos que trabajar sin pertenecer a ningún lado, sino trabajar juntos. Por México. Por el país, por nuestro sector, por el turismo, por el turismo de reuniones y aprender de todos. Así es que siempre informados, siempre informados, dejen de desinformar, usen su careta, usen su mascarilla, cuidémonos unos a otros y estoy segura que aquí unidos vamos a lograr o podemos lograr un saludo impresionante. Los mexicanos siempre, siempre movimos. Muchas gracias, ya va a empezar el evento. Gracias. Muy amable.